Hola, muy buenas a todos chavales, soy GeoKistema423, bienvenidos una vez más al canal de Visual Display. Bien, estáis diciendo, ¿qué coño haces subiendo otro vídeo, locura? Pues sí, mirad, es que me aburro mucho. Bueno, pues nada chavales, ya sabéis el procedimiento. Si no miraros el anterior vídeo, os dejaré el link aquí para que lo veáis. Hay que intentar aguantar un minuto, voy a hacer solo 7 intentos, no quiero que se haga largo el vídeo, ni que sea pesado, ni que eches de esas. Así que venga, vamos a darle al enduro del culo. Vamos allá. Coño, voy a quitar este. Vale, este no cuenta. Primero voy a quitar el curso, perdón. Vamos allá, yo puedo hacerlo, me lo puedo. Me pase de rosa. Va, primero intento de la mierda. Buah, estoy hardcore, chavales. Dios, por qué poquito. Aquí empieza la locura Ah, tío, venga, estoy haciéndolo bien Ya vamos por el tercer Ah, no, creo que este es mi corte Ah, mierda Joder, es que pierdo la acción del tiempo cuando este juego es una droga Bien Ah, tío, qué putada Venga, vamos Venga, vamos a hacerlo bien Uy, el cachilapipio Coño, qué locura Venga, quinto Modo concentración on Venga, último intento No va mal la cosa, venga A ver si llevo por lo menos a los 40 segundos, tío Es que antes metí unas pastigazas impresionantes Y ahora lo estoy cagando mal, tío Ay, joder, venga, uno más, uno más Joder, sí, joder CáernePiCiNv Y ahora lo estoy grabando 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 xcription Casi, casi llego a 40 Bueno, pues nada chavales Aquí lo vamos a dejar Espero que os haya gustado el vídeo chavales Que os lo hayáis pasado bien, venga toma poco